Hola Nathalie, te cuento muy bien Se nota que le tiene miedo a los desconocidos, pues a las personas Pero igual eso tiene solución Lo que estoy filmando es para que lo hagas diariamente con tu familia Supongamos, yo abro la puerta Él intenta meterse de una, ¿no? Entonces el ejercicio es este Que se queda afuera, sentado muy bien Y no lo dejo entrar Vamos Y lo voy empujando con las piernas Bien Ligo